y presentaré el proyecto del Hotel Business Class para obtener el título de licenciado en arquitectura. El presente trabajo se desarrolló gracias al programa de regeneración de la zona poniente de la ciudad de Jalapavera Cruz, se llevó a cabo en el transcurso de un año, gracias al trabajo en conjunto de alumnos y catedráticos de la Universidad Gestalt de Diseño. Para ello, se propusieron diferentes conceptos arquitectónicos en pro al desarrollo de la zona. El predio se localiza en la zona poniente de la ciudad de Jalapavera Cruz, entre las calles Calzada Luz del Barrio, Antigua Calzada y Gutiérrez Barrios, para lo cual también se propuso una calle primaria para poder ligar el sector con los demás proyectos vecinos. Y en esta zona fue donde se propuso la calle primaria para poder ligar el proyecto con el hotel vecino que es Cinco Estrellas. Una de las problemáticas de la zona es que no cuenta con una organización organizada, además de que es invadida por los vecinos, por los vecinos y muchas veces los ocupan como lugares para depositar basura o cosas así, les dan un mal uso y causan una contaminación visual. Uno de los objetivos que pretendo dar es generar un espacio público, social y comercial para usos mercantiles, además de plantear un hotel de negocios como fuente de emprendimiento hacia los negocios. Jalapa tiene una altura de 1.460 metros sobre el nivel del mal y su precipitación va de los 1.500 a los 2.000 milímetros. Su clima va de templado a húmedo. El predio se localiza en la colonia Luz del Barrio, con un área total de 39.000 metros cuadrados, además de colindar al sur sureste con el hotel Cinco Estrellas. Para poder diseñar mi proyecto tomé en cuenta factores bioclimáticos como lo son el recorrido solar y los vientos dominantes, para así poder generar un microclima y sea un espacio de confort hacia el inmueble. A continuación presentaré el proyecto. El proyecto de Tel Business Class está desarrollado para fines de negocios y personas de acuerdo a un perfil necesario del usuario, para así poder tener una fuente de emprendimiento y poder desarrollarse como personas de acuerdo a un negocio o uso necesario que se le dé al espacio. El programa arquitectónico se conforma de la siguiente manera. En la planta baja tenemos el acceso principal, el área administrativa, salas de espera, circulaciones verticales, además de que éstas pueden comunicar al área del restaurante, a su vez nos llevan al auditorio, habitaciones individuales, habitaciones dobles y a suites. Para poder diseñar recorridos armónicos, se desarrolló un diagrama de funcionamiento para así poder observar cómo se daban las circulaciones a diferentes zonas del hotel. El Hotel Business Class se conforma por cuatro volúmenes principales en los cuales tenemos el acceso principal, las habitaciones individuales y dobles, habitaciones, suites individuales, el auditorio y el restaurante. En la planta baja tenemos el acceso principal, el cual nos comunica a un vestíbulo y nos dirige hacia una recepción. También nos puede comunicar como ya se había mencionado al restaurante y a la zona administrativa, además de que en esta parte se tiene el área de carga y descarga. En el primer nivel tenemos el auditorio con el lobby bar y las habitaciones dobles. En el segundo nivel tenemos el auditorio, salas de juntas, habitaciones dobles e individuales. En el tercer nivel solo se tienen habitaciones individuales en las cuales existen salas de convivencia entre huésped. en el cuarto nivel se tienen habitaciones dobles e individuales e igual manera salas de convivencia. En el quinto y último nivel existen las habitaciones suite con terraza. El proceso de diseño se desarrolló a través de la teoría gestal, el cual se origina a través de líneas de tensión los cuales me ayudaron a trazar líneas y volúmenes y así poder desarrollar volumen sobre volumen volumen con sobreestructura lo cual me llevó a un desarrollo arquitectónico. La estructura del hotel se conforma de la siguiente manera en él se tienen zapatas aisladas y zapatas corridas lo cual me deriva a tres tipos de columnas para así poder soportar distintas cargas. El sistema entre pisos se deriva de la siguiente manera con viguerías IPR y los aceros lo cual me permite cubrir grandes claros. El detalle de unión entre columna y trabe es a través de pernos y trabe con trabe de liga esto es para rigidizar los marcos y poder soportar sin ningún problema. Este es el sistema de los aceros a través de viga y los aceros y pernos en cada valle. Este es el sistema de sobreestructura el cual está diseñado por perfiles tubulares y estos se unen con un nodo lo cual me ayuda a soportar la sobreestructura en la cual me ayuda a generar también un espacio de ventilación y generar un microclima al interior del hotel para tener un espacio de confort. Uno de los conceptos sustentables que utilicé fue pensado en esta ciudad ya que la mayor parte del año llueve y se diseñó un techo verde para captar el agua pluvial dirigirlo a una cisterna y esta a su vez dirigirla a sanitarios y a zonas de mantenimiento. En la arquitectura de paisaje se respetó la oraucaria y el ginecuil y solo se propuso la palma y la magnolia para crear espacios armónicos en el exterior. el costo del hotel fue 771 millones lo que me arrojó como resultado. En esta parte se alcanza a ver una plazoleta y las plantas que se propusieron como sistema armónico para el exterior. Esta es una perspectiva del hotel con sus jardines Este es el interior de la recepción con sus salas de juntas y sus circulaciones verticales el auditorio y cómo se genera la iluminación natural hacia el interior de una manera que no es cansada para la persona que está tomando una conferencia o o X asunto salas de junta las salas de convivencia entre cada piso la habitación individual habitación doble y la suite en esta la terraza se le puede dar un uso diferente en lo cual puede ser un área de trabajo o de contemplación y concluyo diciendo que en la arquitectura la investigación y el análisis es la base de partida para alcanzar un diseño digno y apropiado para cada perfil de usuario además se tiene que tomar en cuenta las problemáticas en las que se encuentra cada proyecto para poder dar soluciones adecuadas y brindar una mejor calidad de vida para cada usuario la arquitectura la arquitectura comienza cuando se ponen dos ladrillos juntos de Miss Van der Rohe gracias gracias ok buenos días a todos buenos días Wilbert antes que nada una una felicitación muy cordial para ti para tu trabajo y junto contigo a tus padres a tus familiares a las personas que hicieron posible el que tú terminaras este esta etapa tan importante de tu vida muchas felicidades Wilbert gracias un gusto haberte también tenido como alumno muy bien debemos de tomar este este momento no como una una culminación yo te te diría que este es el inicio realmente de lo que va a ser tu tu vida tu tu desempeño el el escribir tu historia y espero que la que la escribas con mucho amor y con mucho cariño esta hermosa carrera que es la la arquitectura muy bien pasando a lo que es tu a lo que es tu trabajo se me hace algo muy interesante porque de por sí un el tema de los hoteles no 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 son algo algo sencillo de abordar son son proyectos que llevan un gran alto de alto grado de de complejidad y bueno mediante una una manera bastante metódica y estructurada lograste amalgamar muy bien la triada de función forma y estructura y lograste exponer e integrar estos factores teniendo un buen un buen proyecto aunado a esto me me agradó mucho la manera en la como trabajaste la 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 bioclimática el hacer sustentable tu proyecto y bueno junto con esto la integración que le vas a dar al este al al paisaje y el elevar el nivel de la zona que se está trabajando junto con los demás proyectos de 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 tus compañeros la preocupación por el entorno social se se ve manifiesta y pues bien prácticamente sería lo lo que te lo que tendría yo que manejar fue fue un buen proceso fue este una buena una buena solución y en términos generales me 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 gracias felicidades este Wilber pues antes que nada también igual felicitarte este a ti y toda tu familia es un esfuerzo que que se logra con ambas partes no felicidades y bienvenido al inicio de esto no como decía el arquitecto es el el comienzo a partir de ahorita ya eres tú solo entonces tienes que que así como desarrollas tu ejercicio de tesis tienes que seguir todo lo demás y en cuanto al el ejercicio de tesis yo no tengo este pues mucho que decir lo abordas muy bien tienes conceptos bastante interesantes que a lo mejor me hubiera gustado que hubiera desarrollado un poquito más pero hasta el nivel que lo que lo dejaste está muy muy bien entonces esperamos que sigas con eso no solo te quedes aquí sino lo desarrollas más allá muchas gracias gracias Wilbert que tal pues este hoy igual también la verdad no son muchas palabras pero este pues con las felicidades yo creo que es más que suficiente sí me gustó mucho tu exposición fue muy clara fue muy sencilla y yo creo que es este pues una forma muy correcta de poder explicar tus proyectos muchas felices nuevamente y bueno eres el primero de tu generación gracias a ti solicitamos solicitamos por favor la presencia de los miembros del jurado del siguiente examen que tal нуть lo que hace no porque lo holding obviamente de la presencia estoy